Comienza el año con la mejor inversión para tu negocio. Así es, ofrecemos la venta de toros mecánicos de tamaño real. Disponibles para todo tipo de eventos sociales. Comienza este 2023 con ganancias garantizadas. Somos Toro Loco Show. Ofreciéndote la mejor calidad en toros mecánicos. Ofreciéndote la mejor calidad en toros mecánicos. Contamos con la venta de toros mecánicos de la mejor calidad. Para más informes contáctanos a la línea 832-971-1558. O visítanos en www.eltorolocoshow.com Síguenos en las redes sociales para más contenido. No somos los únicos, pero sí los mejores. Toro Loco Show.